Levanta al centro, saca la pelota, saca, que se quiere ganar, como decía el bambino, ¿no? Lateral para equipo Defensor Sporting, partido y vuelta, ¿eh? No hay peaje en el mediocampo, no marca nadie, no pagan peaje, que está carísimo el peaje. Dicho sea de paso, la gente que tiene que pagar, por ejemplo, Rafa Pósica, que se va a esos viajes a Punta del Este, que después termina la noche de Punta del Este por ahí, en eso el peaje le sale carísimo, ¿eh? Levanta la pelota el equipo Defensor Sporting, de Racing Club, perdón. La viene a buscar ahí el Ojito, el Ojito está jugando bien, ¿eh? Avanza con la pelota el Ojito Rodríguez, se dio para Baldo, Baldo tocó, se atras para Freitas, Lomar, que sale a marcar el jugador Beña, Beña no, Méndez, sigo con Beña, ay mamita querida, perdóneme, Méndez, por favor, ¿por qué me equivoco tanto? Será porque lo veo físicamente igual. Levantan centro los hombres, Defensor, ¡cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! Defensor Sporting, un centro medido, preciso, chan, 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 Rocky, Rocky, Rocky Balboa, adelante el score, Defensor Sporting 1, Racing 0, lo buscaba Racing, una contra perfecta, el centro del Coco Hijo, a 0 nomás. Bueno, tardó el gol en llegar, pero apareció acá en el Palermo, perfecto cabezazo Balboa, centro notable de pintado por derecha, se la puso en la cabeza y pasa a ganar Defensor Sporting, nada pudo hacer Gentilio, gana el Violeta 1 a 0 acá en el Palermo y se prende de nuevo en la lucha por el título. Los de afuera no son de palo.com, la radio de lucha. Somos Revolución Revolución 98 Y atacaba Racing Roba de nuevo, mirá hacia allá Evalúa Uy, le pegó ahí donde más le duele un hombre Ahí falta, sí, tiene que parar Tiene que parar, falta Evalúa Bueno, amigos y tiro Lilo por el Racing Corrijo, pido disculpas al caso El centro fue perfecto Pero fue de Leandro Barcia, no fue de pintado Fue de Barcia Bueno, la verdad sinceramente de este lado acá Era difícil ver el número de la camiseta Por eso ninguno dos Podíamos ver, porque estábamos tapados Por todos los hombres de Racing Entonces no se le vía el número de la camiseta Quien entró por la derecha fue el que levantó el centro Podía haber sido pintado como Barcia El centro fue preciso No me animé a decir en el momento quién era el centro Porque no lo vi sinceramente Hay que decirle la verdad a la gente también, ¿no? Tal cual, por eso Corrijo porque me equivoqué No, vamos arriba, vamos arriba Es que yo tampoco lo vi Si no, no te hubiese dicho Mirá, no, fue Pero la verdad simplemente Vi el centro Y la verdad Además está atacando más Racing que Defensor Es lo que tiene el fútbol, ¿no? Taca uno, se le gol el otro ¿Te acordás? Bueno La cosa que me enseñaban Cuando estudiaba periodismo deportivo Cuando era joven, ¿no? Que los viejos relatores argentinos En el Mundial de Treinta Como no había relato, ¿viste? Habían ¿Viste? Los Télex Las cosas así Ataca Argentina Gol de Uruguay Era así Es lo mismo Ataca Racing Gol de ¿Cómo se llama? Gol de Pensó de Sporting Porque el que estaba atacando Era Racing Le faltaba la profundidad Al equipo de Sallago, ¿no?